...por todo lado, pero hay un rastro de ningún salvaje. No puede ser que no los encuentren por ningún lado. ¡Busquen! En los lugares imposibles. ¡Busquen! Permiso, ¿no? Perdón. ¿Luz, cómo que hay salvajes acá en el... Esto es un horror, ¿entendés? Hay que alinclarlos a todos esos sucios. ¿No se puede así? Por favor... Eh, Gordy, escúchame. Nosotros somos re anti-salvajes. Así que vos nos decís qué tenemos que hacer para ayudar y te juro que pasemos. Escuchame una cosa. ¿Cómo no me vas a avisar? A ver, yo soy becario, ¿entendés? Yo tendría que haber sabido... ¿Y yo? ¿Y yo soy guardia civil, Luz? Guardia civil, es obvio que te hubiese avisado, si hubiese sabido algo. Sí, sí, bastante violento de la forma en que entró... Sí, la verdad es que... Es un humano espantoso, realmente. Pará, pará. Chicos, pásenme con Hegel, por favor. Luz, ¿no puede ser que pasa? Creímos que había salvajes infiltrados. ¿Ustedes vieron a alguien sospechoso? ¡No! Sí, maldito, sí. Los chivos estaban hace un rato acá con nosotros. Había unos chicos aparte de nosotros acá, pero ya se fueron. Igual no parecían sospechosos. ¿Quién habló? No, no. Ándele, Luz. Ale, querida, ¿quiénes eran esos chicos? ¿Dónde fueron? ¿Cuándo se fueron? ¿A nadie? ¿A nadie? ¿No? ¿Qué nadie? Sí. ¿No los vieron? Estaban acá hace un ratito con nosotros. Todos los vimos. Eran esos chicos. ¿Quiénes eran esos chicos? ¿Sabés? Claro que sé. ¿Qué pasa de él? Eran unos chicos de otra residencia. ¡Ah! Pero nada sospechosos, no te preocupes. ¡No! Pásenme con Hegel, por favor. ¿Dónde está la inútil de René? Pero el caballero no tenés nada. La verdad me desilusionaste. ¡René! ¡René! ¡Lo estoy hablando yo en este momento! Que las rodillas se me... Vení acá, estoy acá, estoy acá. Acá, acá estoy, acá. Pero Luz te está llamando, quiero hablar con vos. ¿Qué pasa? Acá. Ahí, ahí, ahí. Ahí está. ¿Es usted, señora? Anda ya mismo a tu puesto de trabajo. Seguí 184. ¡No! 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 ¡Gracias!